hola bienvenido a la sección para el buen vivir esta noticia que voy a compartir contigo está como se dice recién sacada del horno científicos de la universidad de nueva york han descubierto un mecanismo en el cerebro que hace posible entender cómo éste puede procesar grandes cantidades de información con diferentes propósitos y en forma simultánea el trabajo científico ha sido publicado recientemente en la revista ser reports y debajo del audio te dejo el enlace donde puedes profundizar este mecanismo consiste en que el procesamiento de la nueva información que realiza tu cerebro está estrechamente ligado a tu memoria es decir tu mente desvía los pensamientos desde el presente hacia el pasado qué significa esto que ante situaciones nuevas generalmente tú no respondes sino que reaccionas este hecho es señalado por la meditación desde tiempos antiguos y es el hecho de que ante determinadas situaciones y estímulos nuevos lo que hacemos es tratar de solucionarlos con las herramientas que hemos adquirido de nuestras experiencias en otras palabras constantemente estamos trayendo el pasado para el presente cuando tienes determinadas experiencias crees que has obtenido sabiduría y que no vas a tropezar con la misma piedra que no te vas a volver a comportar así pero eso es lo que precisamente harás porque desconoces este mecanismo de la mente crees que con las experiencias te vuelves más sabio pero eso es un mito lo más probable es que echarás mano a los recursos experienciales que ya tienes y repetirás el mismo patrón de conducta o de manera de razonar es por eso por lo que se dice que el hombre es el único animal que no aprende y es por eso por lo que se vuelve a chocar con la misma piedra como bien dice el dicho popular cuando desconoces esta forma de trabajo mental es como tener un manipulador que constantemente distorsiona el presente porque introduce el pasado y déjame decirte que el pasado y el presente son un matrimonio mal llevado porque porque el pasado está muerto y el presente siempre es suficiente por él mismo siempre es fresco modelándose a cada instante nunca las situaciones son las mismas ni los factores actuantes ni las condiciones ni las personas que están inmersas en las situaciones son las mismas pero como seguimos reaccionando desde el pasado se nos hace difícil responder a lo que el momento en realidad demanda a ver cómo te lo explico es como quedarse en una de las orillas del río y no fluir con él es por eso por lo que muchas personas ven en las crisis sólo eso crisis y no ven las oportunidades que ella presenta no nos damos cuenta de cómo arrastramos el pasado para el presente porque el mecanismo de este trabajo mental es tan profundo misterioso y atemorizante al mismo tiempo que casi nunca estamos atentos y mucho menos interesados en él pero si no lo conoces siempre estás en peligro de ser su prisionero es decir sentirás que estás ansioso o deprimido te molestará sufrirás por ello pero no sabrás cómo liberarte sin embargo hay una buena noticia puedes comenzar a comprender mejor el mecanismo del trabajo de tu mente si optas por la meditación para ello te ofrezco una mentoría sin costo alguno donde adquieres las herramientas básicas para meditar y para eso sólo tienes que ir al enlace que aparece debajo de este audio y enviar tu mensaje además si conoces a personas que quieren adentrarse en la meditación y comprender mejor el funcionamiento de su mente entonces comparte este enlace con ellas creo que es suficiente por esta vez la invitación es volvernos a encontrar aquí dentro de siete días en esta sección para el buen vivir y seguir conversando sobre los secretos de la mente y de la vida que seas inmensamente feliz gracias por ver el video